No alcanzo a comprender por qué te vas de mí Si dices que me amas, me das parte de ti Y luego sin mirar, me destrozas el alma Alientas la ilusión, y luego sin razón, me niegas tu mirada ¿Por qué no decidir? O te quedas por fin, o te vas ya mañana Yo no quiero de ti el rato de placer Que me entregas callada Ni el momento en que tú me permites besar esa boca anhelada Si te vas a quedar, es preciso saber Que me entregas de ti, tu total o tu nada Pero escúchame bien No quiero indecisión Aunque me duela el alma Es por última vez Que abro mi corazón queriendo que no salgas Yo no quiero de ti el rato de placer Que me entregas callada Ni el momento en que tú me permites besar esa boca anhelada Si te vas a quedar, es preciso saber Que me entregas de ti, tu total o tu nada Que me entregas de ti, tu total o tu nada